Gracias a esta implementación tecnológica serán varios los sectores que podrán estar en el radar de la entidad comercial y así facilitar la visualización y actividad de las mismas. El Geovisor es una herramienta estadística y geoespacial mediante la cual vamos a poder visibilizar todas las actividades productivas del territorio, específicamente la de los sectores económicos de la ciudad. Bueno, para poder tener acceso al Geovisor vamos a disponer a partir de la próxima semana un link en nuestra página de la Cámara de Comercio www.csbun.org. Este avance se logró gracias al apoyo de otras entidades que también creen en la importancia del desarrollo empresarial. Esa es una alianza que realiza la Cámara de Comercio de Buenaventura junto con la Alcaldía Distrital y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Cabe resaltar que esta herramienta es una herramienta que trabaja o opera con información existente, como información secundaria, pero la idea es que sigamos trabajando articuladamente con todos los actores, con la academia, con el distrito y con otros actores privados para poder alimentarla y poder recopilar información actualizada y poderla montar en este Geovisor que va a permitir visibilizar, por ejemplo, temas agrícolas como producción en general. Con la herramienta del Geovisor será más fácil la visualización de los sectores comerciales, sin importar su lugar de ubicación.